Sí, exacto. Es que cuando hablo de estas cosas, hay como ciertas energías. Ya sabes tú que hay muchas personas que no son buenas en este mundo y que siempre tratan de hacerte el mal. Y hay gente que recurre a la magia, a la brujería, recurren a cosas raras. Y te miran pasando cosas alrededor, te miran situaciones. Intentas hablar de ello y como ya habéis visto, pasa una polilla. Justamente la polilla es indicador de magia negra, generalmente, o de hechicería para no hablar de otros adultos. Entonces, bueno, suelen suceder cosas así, que siempre intentan invitar, etc. Por ejemplo, hubo un tiempo que yo monté una transmutación en directo en YouTube, que siempre me dicen, ¿por qué no muestras transmutaciones metálicas en YouTube? En su día lo hice, en su día. Y me atropellé un camión. Y casi me muero. Entonces, ¿podría volverla a jugármela de nuevo e intentarlo? Pues para eso tendría que volver a hacer otra vez la vía metálica, que nada tiene que ver con el exil de la vida. Eso es una vía metálica que es completamente aparte, ¿vale? Y tras hacer esa vía metálica, que requiere sus riesgos, vapores tóxicos y demás. Es decir, te comprometes para poder mostrar y calmar el ego de ciertas personas que quieren verlo. Que lo podrían hacer ellas y punto, porque ya se ha publicado cómo hacer, ¿vale? Etcétera. Pero bueno, podría hacerlo y tal vez. Y luego me moriré. O me matarán. Y luego todos dirán, ¡ay, ¿qué ha pasado? Pues ya pasó una vez. ¿Por qué dos? Ahora, yo ya lo digo, yo me arriesgo una vez. No me tengo por qué arriesgar dos por gente que no conozco, ¿no? O sea, yo ya lo hice una vez, lo mostré. Todos los que vieron ese directo, muchos de ellos están presentes aquí, y lo vieron. Otros, pues no me conocían en ese momento, no me seguían y no lo vieron. Pero yo sí quito las pautas. La gente me decía, oye, quita la cuchara y enséñame que hay nada debajo. Oye, mueve esto y enséñame. Y yo enseñé todos los intereses que tenía, lo enseñé todo, tal, tal, y lo publiqué todo. Luego, personas que estaban en mi contra denunciaron ese vídeo para que YouTube me lo eliminara el vídeo, y YouTube me quitó el vídeo. Por suerte tenía una copia de respaldo del vídeo, pero tuve que editar la copia de respaldo para poderla volver a subir, quitando esos trozos que habían denunciado ellos, porque si no, infringía las normas de YouTube. Tras volverla a subir, insistí varias veces de hacer todo esto, y me cerraron el canal. Y me tuve que abrir este nuevo canal, en el que tenía menos suscriptores, y empezar de nuevo con todo, para luego al tiempo volver a subir de nuevo otra vez el vídeo. O sea, una locura que hicieron para borrar toda la información y no dejar constancia de nada de lo que hice. Pero es que es así, es que es así como actúan. Cuando quieren borrar algo de la red, atacan así. Con magia, con falsas denuncias, atacan así. Que es lo que estamos...